Suena y dice, vámonos Y esto es lo más nuevo del Grupo La Rola No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Que ella no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita Ni una señal de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Y esta va la hora Para el sonido Sonido Maximum El máximo sonido Y espacio sonido Allá en New York ¡Vamos! 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 No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Que ella no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita Ni una seña de a dónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena ¿Y a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena Si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Y para que tú lo goces Desde Tehuacán Puebla 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 Puebla